Largas filas de camiones, esperas de hasta 12 horas, bloqueos en varios puntos del país. Es la realidad que enfrentan los traileros en medio de la huelga que vive Costa Rica. Este miércoles en la Interamericana Sur, en Pérez Celedón, nos encontramos con una larga fila de camiones. Sus conductores llegaron temprano, con diversas cargas, con distintos destinos, pero con el mismo final, la espera. Bastante, ayer que andaba en la zona de Liberia, también nos pasó ahí otro reten, como dicen, y nos quedamos un buen rato. Y hoy dicen que esto va para largo. Bueno, yo llegué aquí como a las 6 y 10 de la mañana. Y ya se topó con que estaba cerrado. Lamentablemente. Ustedes son uno de los que más han sufrido, ¿verdad?, durante todos estos 10 días ya, porque se quedan en retenes durante horas, horas y horas. Es correcto. La semana pasada, el jueves, me tocó 7 retenes, por decirlo así, desde Liberia hasta La Juela. Ya en el último ya estaba cansado. Pero, ¿qué puede hacer uno? Mejor estar tranquilito y esperar que se alusionan con esto. De conversar aquí, como todos, estamos todos los compañeros, aquí pasamos un rato, hablamos, hablamos con la fuerza pública, con los mismos de los sindicatos, con la gente que, hay un montón de gente que lo conoce aún, entonces ahí vamos matando el rato y vamos de pasándola. Durante la larga jornada de espera, tienen que ingeniárselas para alimentarse. Y aquí tenemos la gran ventaja que está todo cerca, pero hay lugares que sí, no hay dónde, entonces aguantar o llamar a alguien a ver si nos viene, ahora vino una señora a ofrecernos comida que ella nos viene a dejar, pero aquí estamos salvados que está todo muy cerca. Bueno, en ocasiones topo uno con suerte y queda con alguna soda cerca o así, ahora lo que estoy haciendo es que vengo prevenido, traigo galletas, fresco, cuando vengo de la casa la doña me recarga lo que es alimento, pero ya de un día para otro ya se empieza a escasear y es un gasto también adicional que no se cuenta. Nosotros, con el dinero que andamos nosotros, también han pasado regalando pan y fresco, entonces ahí la vamos solventando. Como testigos cercanos de este movimiento, a lo largo y ancho del país, ellos tienen su criterio de la situación. Yo no estoy en contra y pues casi que sí a favor de esto, porque para ver si se mejora, la verdad es que todo el pueblo está tan maltratado que estamos deseando que a ver si este señor, ya nos da una buena respuesta, si no lo hace el pueblo así, no va a mejorar nada, pienso yo, ¿verdad? Si la situación del país está a como se dice, a lo que se ha leído, porque yo he leído un poco, esto sea ahora, de hecho debía haber sido mucho antes, tienen que buscarle una solución. A ninguno nos gusta pagar impuestos, pero es mejor hacerlo ahora, impuesto por el gobierno, que no después venga el Fondo Monetario, venga el Banco Internacional y diga, si no hacen esto y esto no les vamos a prestar plata, y a nosotros ¿quién nos va a prestar plata? A Grecia porque estaba la Unión Europea, pero nosotros, entonces es mejor pagar algo y que esto se solucione, a que no el día de mañana se empeoren más de lo que ya está. Esa es mi opinión, pero sí, es una situación que tienen que solucionar para sacar el país adelante, si no cada vez vamos más hundidos, más hundidos y quién sabe en qué va a parar. De ahí, esperemos que sea para bien, ¿verdad? Todo el tiempo que ha perdido la gente que va a trabajar, nosotros que trabajamos y, bueno, lo de las exportaciones que nosotros transportamos, entonces esperemos que todo llegue a un buen fin para que valga la pena todo esto, ¿verdad? Los camioneros protagonistas muy cercanos de esta huelga.